Comienza su carrera teatral en Valparaíso, Chile en un grupo de teatro de adolescentes llamado Evolución y viaja después a Santiago para estudiar, en 1986, con Nelson Brod, actor de teatro y televisión, director, dramaturgo y profesor de la Universidad de Santiago. Santiago participó en numerosas telenovelas y series como Martin Rivas, ganador del Premio Municipal de Literatura Género Teatro en 2004. Al mismo tiempo, siguió su preparación en el taller de actores para televisión de Canal 13, Chile. Su trabajo se ha desarrollado en cine, telenovelas, series, obras de teatro, sitcoms, videoclips, locución y spots publicitarios. En el año 2005, funda la compañía de teatro, gran elenco, junto a Rodrigo Muñoz, Renato Munster y Andrés Pozo, en la que trabajó hasta el año 2011 con obras como Impotentes, La sexualidad secreta de los hombres y La biografía no autorizada de Chile. Vuelve a Chile 2013 para compartir la experiencia aprendida en México.